Te deseo suelo Hace daño verte Quisiera que te fueras Y era todo por tener el poder que desaparecieras Trato de olvidarte De cualquier manera Pero se me está haciendo imposible si sales donde sea Si sales donde sea que voy caminando En una pareja que se están besando En el arco iris con quien te maquillas si no estás llorando En todas las calles veo tu sonrisa Que sugiere tanto como monalista Se me acaba la poesía, se me va la vida mía Si te vuelvo a ver Y si te vuelvo a ver Seguro por Dios que me mato Quisiera que me caiga un rayo Un meteorito y desaparecer Y si tú me ves Seguro que me mato